Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Crees en ellos? Segundo es creer en los ángeles, como creación de Dios que fueron creados para que ellos obedezcan. ¿Crees en ellos? ¿Crees en ellos? ¿Crees en los libros sagrados? ¿Crees en ellos? ¿Crees en los libros sagrados? 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 Bueno, el cuarto, el ayuno, el quinto, la peregrinación. ¿Estás conforme con ello? Bueno, entonces, ¿puedes repetir después de mí? Doy testimonio que no hay ninguna divinidad que merezca oraciones. Que merezca oraciones de Dios y doy testimonio que Mohamad es su siervo y me exageró. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.